Como bautizados, recibimos gratuitamente dones y bendiciones de Dios. Como miembros de la Iglesia, tenemos un compromiso de apoyarla y servirla en los más necesitados. Ley aplicada, ley aplicada. Para dar respuesta a tus dudas más frecuentes sobre la ley aplicada en la Iglesia Católica. Ley aplicada. Comenzamos. La Iglesia Católica La Iglesia Católica, pero que se ha separado. Puede ser un bautizado en otra Iglesia no católica. O puede ser alguien que se equipare a los acatólicos. Como son los que han abandonado notariamente la fe, los pecadores públicos. Estas personas se rigen por el canon 1125 y siguientes. ¿Cuáles son las condiciones que, bueno, primero, ¿qué pasa con la Biblia, con los matrimonios mixtos? Si miramos en el Antiguo Testamento, hay una intolerancia absoluta al matrimonio con extranjeros. Extranjeros de sangre y sobre todo extranjeros de fe. Basta nada más recorrer el libro de Neemías, Esdras y Neemías, en el capítulo 9, para darnos cuenta cuando Esdras urgió al pueblo, a todos los jefes, a que todos aquellos que se hubieran casado con extranjeras, que eran la mayoría, que tuvieran mujeres extranjeras, las despidieran con todo y sus hijos. Como vemos, esto, pues era en el Antiguo Testamento, pero en muchas de las iglesias acatólicas, evangélicas, pequeñas sectas, actúan de la misma manera. De tal manera que prácticamente solamente en la iglesia católica hay matrimonios mixtos. Ni siquiera en las iglesias ortodoxas, que tienen unas legislaciones muy diferentes a la nuestra, pero el concilio trulano allá por el año 600 y tantos, 500 y tantos, prohibió absolutamente las bodas mixtas, sobre todo con los no bautizados. Como digo, la actualidad, las iglesias orientales acatólicas tienen diferentes legislaciones, pero podemos decir que no son como la iglesia católica, que sí admite de buena fe los matrimonios mixtos. ¿Qué significa de buena fe? En que cada uno de los dos se compromete a seguir su religión sin obstaculizar la del otro. Ese es el verdadero matrimonio mixto, ¿verdad? Porque si yo soy el varón y digo, tú tienes que seguir mi propia religión, y yo soy evangélico, evidentemente que eso no es un matrimonio mixto. Ni al revés, ni que un católico le diga, sí, te vas a casar conmigo, pero vas a ser católica necesariamente a fuerzas, entonces no es un matrimonio mixto. Un matrimonio mixto es en que cada uno de los cuales dice, yo voy a seguir mi religión y tú la tuya. Pero tiene ciertas condiciones, sobre todo cuando ya llega a terceras personas que son los hijos. Yo les ponía de ejemplo que si alguien, un niño va agarrado de sus padres, ¿verdad? A los chiquitos les encanta ir con el papá y la mamá al lado. Y van caminando normalmente, no hay ningún problema, pero si alguno de ellos comienza a jalar a las manos del chiquito y el otro del otro lado, y sigue esta tensión, llegará el momento en que aquel niño tendrá unas manos deformadas, unos brazos deformados, porque aquella presión de los papás habrá hecho que llegue esta deformación, porque llegó a una edad temprana, en el cual todavía no estaba desarrollado el individuo. Así pasa con los matrimonios mixtos. Generalmente los matrimonios mixtos se quedan sin nada, los hijos se quedan sin nada, ponen entre paréntesis el problema religioso, porque no tienen capacidad y no quieren, y con justa razón, juzgar a sus padres, y se forma una coraza para la formación religiosa. En realidad, antes de encontrar un matrimonio mixto, tienen que hablar los dos, porque por derecho natural, uno de los dos debe ceder, por lo menos por un tiempo, la educación del otro, en la religión del otro. Ya que la persona esté suficientemente desarrollada, podrá decírsele, bueno, pues yo me casé con tu padre o con tu madre, y teníamos religiones diferentes, y hemos sido felices, pero ahora tú ya puedes revisar la religión que te dimos, si es que así lo considera el otro cónyuge necesario. Claro que para casarse por la iglesia católica, no por derecho natural, eso es por la naturaleza de las cosas, se requiere que se comprometa la parte católica a educar católicamente, bautizar y educar católicamente a los hijos. Esa es la condición para dar la dispensa, sea de disparidad de culto, que va por la validez, cuando la persona no está bautizada, sea de mixta religión que se llamaba antes, cuando uno de los dos está bautizado dentro de la iglesia, y se ha separado de la iglesia, o fuera de la iglesia católica. Es nada más un niquilobstad, un permiso. Lo mismo para las partes acatólicas que viven, han abandonado la fe católica, o que viven como pecadores públicos. En tal forma que llenados estos requisitos, y amonestados las personas, pues pueden casarse, casarse por la iglesia. La cosa litúrgica sí es dispareja. Cuando la persona nació en otra iglesia, por ejemplo la iglesia metodista, y acepta casarse en la iglesia católica, puede celebrarse la misa, si así lo deciden los ambos cónyuges, e inclusive por una vez recibir la comunión. En cambio, cuando la persona no está bautizada, debe hacerse fuera de la misa. Una liturgia para liturgia, de las lecturas, etcétera, la bendición, el consentimiento, y es suficiente. Y el consentimiento matrimonial es lo fundamental. El consentimiento se puede dar simplemente así, sin más trámites, sin ninguna oración. Se puede hacer el consentimiento con oraciones, y con las tradicionales entregas de las arras, aquí en México, y de los anillos, ¿verdad? Con el velo, con el lazo, con los signos externos. Puede hacerse también así, sencillamente, o una para liturgia, o en los casos especificados también con misa. Esta sería la forma canónica de estos matrimonios mixtos. Yo les exhorto que si tienen, han contraído un matrimonio mixto con una religión, o una persona de otra religión, y quieren contraer en la iglesia católica, pues se acerquen al párroco, a la mitra, al obispado, para que les den las indicaciones necesarias y ver en qué casos es posible. La mayoría de los casos siempre encontramos la posibilidad de casarse en esta forma. ¿Verdad? Hay casos, como más ahorita les voy a contar, un caso muy específico, muy bonito, pero ojalá que todas esas personas, que aquí en Tijuana es una cosa terrible, la mezcla de religiones que hay, ¿verdad? Por la frontera, por todo esto de la migración, etcétera. Cantidad de gente acatólica, o que no está bautizada, y que pudiera regularizar su matrimonio, aunque a veces la gente le da una facilidad. Estoy pensando en un caso que yo le había pedido de Roma, y sin embargo a la mera hora, como que no sé qué pasó por ahí, pero a veces se entorpece, porque pues la otra parte, sobre todo la gente es muy temerosa de su familia. Pero bueno, ya están grandes, y llevan 30 años, no necesitan decirle a la gente que se casaron, ¿verdad? Puedo hacerlo casi en forma privada, decía la gente antes, me casé en la sacristía, ¿verdad? ¿Por qué? Porque se casaban en la sacristía, los matrimonios mixtos no se podían celebrar dentro de la iglesia, se casaban en la sacristía, o en misa de 7, ¿verdad? De la mañana que nadie iba los domingos, digo, no, la gente, ¿verdad? Que va a ver las fiestas, o bien, este, se casaban ahí, nada más el párroco les daba la bendición, así en forma sencilla, no se velaban, ¿verdad? La velación es la ceremonia nupcial, ¿no? La ceremonia. Acabo de ir precisamente este domingo, a casar, no, este sábado, pasado, a casar a una familia que habló de coinonía radio, ¿verdad? Pensando la señora en su papá que no estaba casado, ya es muy viejecito, ¿verdad? Son dos personas de Sinaloa, ya los casamos en su casa, ¿verdad? Con la sola bendición, les di la comunión, la unión de los enfermos, y la bendición. Y le puse ahí la nota, por si algún día quieren casar, por sus hijos pensaban, a lo mejor hacerles una fiesta, ahora que cumplan 50 años, o no sé cuántos, bueno, pues le puse una nota que no impide que se velen, que quieren velarse, tal vez quieran velarse posteriormente, al párroco para que vea y sepa de qué se trata. Así es que la iglesia da toda clase de facilidades cuando hay buena voluntad. Cuando ya no hay buena voluntad, entonces es cuando se atoran las cosas. Que la gente quiere hacer lo que quiere, y pues no, ¿verdad? No se puede hacer lo que uno quiere en ninguna línea. Lo que ellos han peán, se han, por ejemplo, es muy dado ahora en que quieren casarse en un hotel, al lado de la alberca, en el mar, pues generalmente la iglesia podría aceptar, pero generalmente los obispos se resisten a aceptar este tipo de bodas en estas condiciones. Pero de todas maneras que consulten su caso, y si ya se casaron, pues ver si se puede validar ese matrimonio civil, que se llama, sea con validar, volver a tomar en privado el consentimiento, o bien se puede sanar en radiche, darle validez retroactiva a ese matrimonio. Pero no lo dejen así. Es fácil, con tal de que haya buena voluntad. Yo me ofrezco, como siempre, de mediador, como en este caso, para arreglarles el caso, ver cómo están las cosas, ver en la curia, o mandarlos a la curia, pero ya sobre seguro, para que se les dé la dispensa correspondiente. Sobre todo, digo, habiendo tantos, tantos, tantos y tantos casos de estos. Hay muchas veces que sí, los hijos se baucharon en la iglesia católica, ya no es problema. Hay veces que ya pasó el tiempo, ya son adultos, bueno, pues ya no hay esa obligación de educar a los hijos en la religión católica, porque, pues ya son adultos, pueden hacer lo que ellos gusten, ¿verdad? Entonces hay que ver cada caso, estudiarlo, pero sobre todo, que sirva para que la gente se acerque a Dios. Hay veces que, a veces con un pequeño detalle, ya las cosas funcionan perfectamente, ¿verdad? Que alguno dudaba si estaba bautizado en su iglesia, que otros no están bautizados, otros que están bautizados en sectas, que no es válido el bautismo. Generalmente todos, como les hemos dicho varias veces, los que bautizan de agua, y en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, están válidamente bautizados. Ahorita volvemos a tomar este punto. Vamos a una pausa comercial, y enseguida estamos con ustedes. Ley aplicada. Samy's Bakery 92-114 Haz tu donación ya. Samy's Bakery apoyando a Cognunía Radio. Tres Noches de Alabanza y Sanación con Horacio Trujillo Los días 22, 23 y 24, tres noches de liberación y sanación. Si usted siente que le hicieron brujería, hechicería, amarres, venga para que sepa los efectos que tienen la limpia, los amuletos y toda esa cosa que hace daño, pues si usted participó o le hicieron, venga porque va a haber liberación para toda la comunidad. 22, 23 y 24 de octubre en la parroquia Nuestra Señora de la Encarnación. La entrada es gratuita. Informes al 622-8962. Tres Noches de Liberación y Sanación 22, 23 y 24 de octubre. Gracias a ti, somos más los que preferimos la radio con valores y la radio que nos forma como verdaderos católicos. Gracias. Cognunía Radio, levantando la voz para evangelizar. Escucha Cognunía Radio, todos los días de 5 de la tarde a 11 de la noche y visita nuestra página en internet www.tjcatolico.com Cognunía Radio, 1420 AM 1420 AM Hola amigos, yo soy John Carlos y quiero invitarte a que sigas escuchando Cognunía Radio, la radio que te acerca a Dios. Son las 8 de la noche, con 15 minutos. Ley aplicada. Estamos de regreso. Aclara tus dudas. Comunícate al teléfono 622-8962 en Tijuana y 866-228-4305 desde Estados Unidos. Continuamos en Ley aplicada. Ley aplicada. Ley aplicada. Estábamos diciendo que respecto al bautismo, generalmente la iglesia católica, acepta como válido el bautismo que tiene como base la Biblia, segundo, que es de agua en cualquiera de sus formas y que es en el nombre de la Santísima Trinidad. No acepta porque es un bautismo que no admite la divinidad de Cristo cuando se bautiza en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Esto lo hacen todos aquellos para evadir la fórmula de la Trinidad y saber que la Trinidad es la divinidad de Jesús, que es lo mismo que la Trinidad de personas, es absolutamente indispensable para ver que es la misma fe, que somos cristianos. Todos los que, como la luz del mundo, como los testigos de Jehová, como los mormones, no admiten la divinidad de Jesús, evidentemente, tampoco admiten la fórmula trinitaria del bautismo. Y por consiguiente, esos bautismos no son válidos. Se estudió la cosa mormona como unos 20 años, no pensemos que es tan fácil para Roma ver toda una historia, todas las intenciones, y se llevó a la conclusión de que no, que no es válido dentro de la Iglesia Católica. Entonces, si alguna persona que está bautizada en estas denominaciones, bueno, pues puede bautizarse de nuevo en la Iglesia Católica, cuando ya es válido el bautismo, no es necesario bautizarse en la Iglesia Católica, nada más confirmarse y recibir la comunión, si es que quieren ser católicos. Pueden ser admitidos a la comunión. Y precisamente acabo de dar un papel en la Cruz Roja, estuvo un muchacho que vive en esta colonia, cerca de esta colonia, para un documento que le acabo de dejar, porque él estaba en la Cruz Roja y hizo profesión de fe católica, se bautizó en la Iglesia Bautista, se confirmó, hizo la primera comunión porque quiere irse a casar a Molango, a un pueblo de Huejutla, de la diosis de Huejutla, posteriormente, a fin de año, ir a casarse por la Iglesia Católica. Entonces, cuando hay buena voluntad, se pueden resolver las cosas perfectamente. Y si no, pues el sacerdote o la parroquia debería tener la capacidad de resolver todos estos problemas, lo que le falta a la gente para poder contraer matrimonio, sea en forma de matrimonio mixto, sea ya aceptado en la Iglesia Católica y completados los sacramentos necesarios. Hay casos así muy, muy, muy bonitos. Yo recuerdo uno que tal vez les he contado hace sus años, que era una persona que nació en México cuando la colonia china vino al principio por los años mil, los años del presidente Calles, ¿verdad? Tuvieron un auge mucho en Sinaloa. Luego Calles, que hizo tantas cosas, pero tantas cosas que a veces no, 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 no sacaba el tiempo para decir todas las cosas negativas que hizo. Corrió a los chinos e hizo que estos chinos se replegaran precisamente a Tijuana y Mexicali. Aquí Tijuana y Mexicali está lleno de chinos y muchos pasaron a la Unión Americana, donde las colonias chinas, por ejemplo en San Francisco y en otras partes, son muy notables, muy fuertes, ¿verdad? Entonces, esta persona nacida en México y por consciente ya católica, se fue a China y allá le agarró la revolución cultural. Y aunque era nacido en México, no le permitieron salir, ¿verdad? La revolución cultural en China fue terrible. Millones de muertos, ¿eh? No sabemos cómo se portó Mao como un dictador impresionante, como se habían comportado los emperadores chinos de otras épocas, con la sepultura de millones de gentes dentro de sus ejércitos, sepultados casi vivos, ¿verdad? Eran verdaderamente crueles los emperadores chinos. Y todo dictador lo es. Entonces, esta mujer contrajo matrimonio en una ceremonia familiar, porque ningún sacerdote, ni mucho menos. Bueno, fueron, no quedaba casi nadie, era muy difícil conseguir un sacerdote, ni siquiera saber que existía, porque te metían a la cárcel o te fusilaban. Entonces, se casó en una ceremonia familiar con un chino pagano, lógicamente. Bueno, cuando Echeverría volvió con las relaciones a China, que fue a China, ya se hicieron de nuevo las relaciones. Entonces, ella, al poner el consulado mexicano, la embajada mexicana, reclamó la ciudadanía mexicana. Y se vino con su esposo y su hijo, dos hijos, no sé, no recuerdo exactamente, se vino a... Allá ven que ya la natalidad es terriblemente restrictiva. Entonces, se vino a México. Cuando llegó a México, ella, pues, lógicamente buena católica, como se había formado cuando era chica, jovencita, fue a ver a la Virgen de Guadalupe y se confirmó y vino, se confesó a confesar a una iglesia cuyo nombre no decimos, ¿verdad? Ahí en el centro de la ciudad. Entonces, el padre le dijo, no, 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 no puedes comulgar porque tú no estás casada por la iglesia. Pero, padre, es que yo me casé y bla, bla, bla. Bueno, total, fue a la curia, donde yo trabajaba en ese tiempo. Estudiamos, estudié el caso y le digo, tú estás casada por la iglesia. ¿Por qué? Porque cuando no hay un sacerdote, la forma extraordinaria ante dos testigos es válida para cualquier persona. Y segundo, había un problema, que había un impedimento dirimente, es decir, que invalida el matrimonio cuando la otra persona no es católica. Pero, para esas regiones, ya había ciertas disposiciones desde antiguo, desde los años veintitantos, para que en esos casos cesaba el impedimento de disparidad de cultos. Entonces, lógicamente, su matrimonio era válido. ¿Verdad? Si quieres, te damos un documento de comprobante de que estás válidamente casada. Y ya. Pero, ella dijo, no, 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 yo quiero casarme como yo en la iglesia, como se acostumbra. Sí, sí, renovar el consentimiento, le dijimos, sí. Pero, el señor no estaba bautizado. Ella, le decimos, no, es que tu esposo no está bautizado y queremos mandarlo. En ese tiempo había en México el párroco de la colonia china, que era un padre Ramírez que había estado muchos años de misionero en China. Era José Fino. Y le dijimos, tiene que ver al misionero chino porque no sabía una palabra de español, ¿verdad? Entonces, dijo, no, con una seguridad, como toda mujer, era el fin y al cabo. Dijo, no, se va a bautizar porque yo lo digo. Señora, no es eso, sino queremos que tenga una pequeña preparación o que el sacerdote en chino le explique, ¿verdad? Le explique más o menos lo que es si quiere bautizarse. Total, terminó con Happy End, se bautizó, se casaron, ya no se casaron, realmente es, renovaron su consentimiento. En ese momento, ese matrimonio que no era sacramental, se hace sacramental porque ya los dos están bautizados y la cosa quedó muy bien. Entonces, vean ustedes que esto de los matrimonios mixtos tiene sus aplicaciones concretas en muchas circunstancias, ¿verdad? Hay que verlos o que se han casado en otra religión. Me acuerdo todavía estando yo en Nuevo León, una profesora, se casaron en otra religión y el esposo estuvo enfermo en el hospital, yo fui a su pueblo, ¿verdad? Y les di una sanación de parte del señor obispo para reconocer, ya no que se casaran públicamente y no escandalizar a la gente, este, para que validaran ese matrimonio que se contrajo ante otra religión. En fin, hay muchas soluciones cuando hay buena voluntad de las personas, vuelvo a decir a ustedes. Si hay alguien que esté casado en estas circunstancias, que se ha casado en otra religión, veamos a ver en cada caso para ver si es válido, si no es válido, cómo estuvo la cosa, para ver cómo solucionamos el problema. Tiene diversas aristas para poder resolver bien el problema, pero tiene solución, como vuelvo a decir, cuando hay buena voluntad de las gentes. Hay otras cosas que ahora se usan, no se usan mucho, lamentablemente. Se usaron un tiempo, apenas aparecieron, pero ahora veo que han declinado los matrimonios llamados así ecuménicos. Precisamente un alumno mío de Monterrey me acaba de consultar de un caso. Yo le di mi opinión que era la misma de él porque el matrimonio, este tipo de matrimonios ecuménicos donde ambos ministros, católico y evangélico de otra religión no están presentes, hay que saber distinguir qué es lo que va a hacer cada quien. Primero, pueden hacerse, por ejemplo, si es una boda católica en que interviene un ministro protestante, se le puede hacer que reciba a los novios, que diga la humilía, verdad, unas palabritas o la humilía correspondiente, que le hagas las lecturas, que regrese la oración comunitaria, pero si el matrimonio es católico, el consentimiento tiene que darlo el sacerdote católico, tiene que tomarlo el sacerdote católico. Las otras partes se le pueden dar al ministro protestante. Si al revés, es una boda en la iglesia protestante que reconoce la iglesia católica, tiene que obtenerse primero del obispo la dispensa de forma. Es decir, que ese matrimonio está dispensado de la forma y se acepta cualquier ceremonia pública como matrimonio canónico. En este caso, el consentimiento lo puede tomar el pastor, el ministro protestante, verdad, puede tomarlo y la iglesia reconoce con validez esa y el sacerdote católico intervendrá en aquellas partes que le permita el ritual evangélico. ¿Cómo puede el ministro evangélico intervenir con lo que le permite el ritual católico? Así es que todo esto se puede hacer pero con los permisos necesarios. Cuando se ha contraído un matrimonio y ahora ya le cuesta cuesta arriba a las personas casarse, pues tiene que recurrirse a la sanación, a la validez del matrimonio retroactivo para que pueda validarse ese matrimonio. Ahorita les cuento otro caso. Vamos a una pausa comercial y enseguida estamos con ustedes. Ley aplicada. ¿Sabes qué es el amor? ¿Sabes amar? ¿Existirá el amor perfecto? El amor perfecto es el de Jesucristo y al unirnos a él podemos alcanzarlo y resolver todas las preguntas del amor. Escúchanos de lunes a viernes de 5 a 6 de la tarde en Coinonia Agape Comunidad de Amor Todo lo que Dios nos manda nace de su amor y todo es bueno. Sintonizanos en la 1420 AM y en www.tjcatolico.com desde internet. Coinonia Agape porque Dios es la fuente del amor. Tú eres Dios y eres Señor eres por quien yo digo que eres rey. Para ti que no puedes asistir a la celebración de la Santa Eucaristía por enfermedad, por distancia o por algún otro inconveniente vive con nosotros la celebración de la Santa Misa todos los días a las 6 de la tarde en Radio 1420 AM y por internet en www.tjcatolico.com En todos los tiempos han nacido movimientos. Se integran en la vida de la Iglesia aunque en ocasiones no faltan sufrimientos y dificultades. Conócelos e intégrate a alguno de ellos según tu corazón lo necesite. La Iglesia en movimiento los lunes de 9 a 10 de la noche tienes una cita para ponerte en movimiento en la conducción del Padre Miguel Ángel Sánchez producción de Coinonia Radio las radios de la Arquidiócesis de Tijuana y la Arquidiócesis de Tijuana en tu radio. Y con tu Espíritu Santo un nuevo mundo crear y con María el andar será hacia la eternidad Ley Aplicada Estamos de regreso Aclara tus dudas Comunícate al teléfono 622-8962 en Tijuana y 866-228-4305 desde Estados Unidos Continuamos en Ley Aplicada Ley Aplicada Ley Aplicada Sí, hay casos especiales pero pues ya en ciertos casos la Iglesia se muestra benigna por ejemplo voy a ponerles un caso los hebreos son totalmente intolerantes en esto del matrimonio mixto cuando se casan dos una que no pertenece al pueblo de Israel le hacen un lavado un baño pero en realidad es una apostasía de su religión propia entonces muchas veces encontramos gente que se ha casado en la Iglesia Hebrea y luego ya de viejitos sobre todo ellas pues se arrepienten y van a ver al padre y dicen bueno yo tuve mis hijos me casé me fue bien con mi esposo soy feliz verdad ya soy grande estoy arrepentida de haberme apostatado de la fe o de haber buscado otra manera de casar pero entonces bueno pues ya como ya no hay la obligación de formar a la religión católica porque los hijos son adultos todos verdad este pues la Iglesia a pesar de que faltó este de la educación católica de los hijos puede darle se puede pedir a la santa sede la o el obispo al obispo que sane en radiche que que reconozca ese matrimonio para el bien del alma de las personas verdad entonces hay muchas muchas salidas como vuelvo a repetir cuando hay buena voluntad de las personas esto respecto a los matrimonios mixtos respecto al lugar sagrado normalmente es la Iglesia antes no se podía celebrar un matrimonio mixto en la Iglesia ahora sí pero siguiendo las normas litúrgicas que hay ahora como digo se puede celebrar la misa cuando la persona no ha apostatado de la religión católica la parte católica es decir que sea católica y se haya hecho se haya hecho protestante o bien que se haya bautizado en la Iglesia evangélica correspondiente sea válido el matrimonio el bautismo puede pedir que se realice en la Iglesia incluso si él lo pide espontáneamente recibir la Sagrada Comunia muy diferentes son los ortodoxos ortodoxos que ellos es válido el matrimonio estando cualquier ministro sagrado católico o no católico presente verdad y puede acercarse a la Sagrada Comunia bien ellos los orientales no acostumbran en la misa las bodas con misa la coronación en general no hay comunión pero supuestamente que se comungaran un día antes o alguna ocasión anterior o posterior pues pueden comulgar ambos en fin esto respecto a a la cuando no se puede celebrar en en lugar sagrado porque alguna de las partes sobre todo ahora pues algunos se sienten mal por ejemplo los testigos de Jehová o algún otro que siente que se les cae el mundo cuando entran en una iglesia que no es de su religión pues podría el obispo permitir o el párroco permitir que se celebre en un lugar digno en una casa pero con discreción verdad no en una pista no en una pista de baile y ya lista para los brindis o como acostumbran otras religiones como los hebreos que ya están en la fiesta y celebran el matrimonio verdad sino siempre tiene que distinguirse el lugar sagrado o lugar donde se celebra y la pista de baile o la fiesta verdad en fin hay variantes hay que buscar a la gente el modo para que diga y si se puede uno ceñir a sus deseos en buena forma pues la iglesia está dispuesta a hacerlo hay veces que piden cosas imposibles bueno pues entonces no se puede no se puede bien esto respecto a la forma canónica bueno hemos dado una nueva vista a lo de los matrimonios verdad una vista rápida ojalá que para muchos les sea esclarecedora vuelvo a repetir si alguno tienen alguno de ustedes tiene alguna duda concreta se las vamos resolviendo yo le he ido resolviendo a varios verdad con todo gusto inclusive lo de sus nulidades de de matrimonio se les resuelve con todo gusto en lo posible verdad pero se requiere yo noto con todo respeto para la comunidad católica de tijuana y de todos que aquí hay como una gran frialdad religiosa pero las cosas históricas no son la religiosidad de jalisco de michoacán de guanajuato de nuestras partes muy católicas verdad de puebla sino que es una religiosidad pues un poco fría por la influencia americana y como está formada la gente aquí la mayor parte por migrantes que que no tienen no son hijos de nadie son hijos de melquisedec sin patria digo sin patria sin sin padre sin madre y sin genealogía entonces esto da un colorido muy especial pero por eso es con más urgencia que hagamos en este año de la fe de verdad un esfuerzo por que mucha gente la más posible quedara regularizada en su matrimonio ojalá que ustedes lo tomen en cuenta yo trato de toda la gente que trato les digo este año de la fe hay que regularizarnos verdad queremos somos creyentes todavía por consiguiente regularicémonos ante Dios estará contento de que vivamos nuestra fe de una manera más coherente hemos dejado de bautizar a los hijos hemos abandonado prácticamente la fe como tanta gente volvamos volvamos hagamos lo posible por hacerlo y con buena voluntad todo se puede hacer verdad recordemos que volver a la casa del padre es ahora una de las cosas fundamentales el padre de los cielos no nos va a champar nada ni nuestro señor Jesucristo a veces puede ser que la iglesia a veces seamos un poco reacios pero en este año hay una gran buena voluntad para darle facilidades a toda la gente a aquel que sea separado que sea marginado de la iglesia que vuelva a los alejados está dedicado especialmente este año de la fe a los alejados de la iglesia ellos son los primeros destinatarios de este año de la fe ojalá que de verdad uno de los puntos de conflicto más frecuente es el matrimonio pues lo hagamos nosotros lo revalidemos ante la iglesia verdad es una cosa en realidad estamos viviendo los efectos del matrimonio mantener etcétera la convivencia la cohabitación pues entonces que nos cuesta regularizar nuestro nuestra vida matrimonial volvemos queridos hermanos para ver otros sacramentos brevemente antes de entrar a algún otro tema como el pueblo de Dios que lo vamos a ver largamente por unas semanas vamos a ver lo que hemos dicho en parte ya pero lo volvemos a repetir para los otros sacramentos comenzamos pues lógicamente el primero de ellos y ya hemos dicho inclusive hoy día hoy dijimos algo de él es el el bautismo verdad los tres sacramentos de iniciación bautismo confirmación y primera comunión que están indisolublemente unidos indisolublemente unidos todos los sacramentos están unidos pero ha sido una manera muy especial bautismo confirmación y comunión entra dentro de la de la comunión también la penitencia en el sentido mejor dentro del bautismo la penitencia puesto que la penitencia es la segunda tabla de salvación es el segundo bautismo la penitencia la confesión está unido al bautismo verdad entonces pues tenemos forma de tratar estos sacramentos comenzamos con lo que nos dice el canon los canones al al inicio de los sacramentos y del sacramento del bautismo dice quien no ha recibido el bautismo no puede ser válidamente admitido a los demás sacramentos hay mucha gente que no está bautizada no lo bautizaron sus papás y luego no falta por ahí se quedaron después con los tíos con la abuelita etcétera y los lleva a hacer la primera comunión y entonces pues se encuentra que que no hizo la primera comunión realmente tiene que bautizarse no se ha bautizado bautizarse confirmarse y hacer la primera comunión los sacramentos del bautismo la confirmación y la santísima eucaristía están tan íntimamente unidos entre sí que todos son necesarios para la plena iniciación cristiana la iniciación cristiana supone que se realizan los tres sacramentos entre los orientales afortunadamente para mí los tres sacramentos se celebran en el mismo rito el día del bautismo entre nosotros en la iglesia latina por motivos históricos ha separado estos tres sacramentos fuera de cuando se celebra para adultos y entonces primero es una fase el bautismo luego otra fase la confirmación luego otra fase la primera comunión yo personalmente no estoy muy de acuerdo porque hay que recordar que a nosotros no nos no nos evangelizaron los benedictinos que evangelizaron Europa verdad Europa Occidental sino nos evangelizó los frailes mendicantes de España la iglesia visigótica la iglesia mosárabe así se llama la iglesia española y por consiguiente que tenía particularidades muy especiales todavía los curas viejos que ya somos pocos que utilizamos el ritual antiguo del matrimonio de la unción de los enfermos nos damos cuenta del viático que había un ritual que se llamaba toledano porque toledano porque es la que los rituales de toledo de la iglesia mosárabe visigótica que eran rituales especiales no el ritual romano verdad tenía fórmulas diferentes para el matrimonio para los sacramentos y hemos todavía existe ahora se ha purificado y se ha todo todos estos rituales toledanos pero lamentablemente después del concilio matricano segundo nadie ha querido o nadie ha reclamado el poder seguir celebrando el ritual toledano en especial nosotros que por ejemplo la confirmación era en la edad infantil esto ha causado un gran pero gran gran desconcierto en la gente mucha gente ha manifestado anteriormente que no estaba de acuerdo con que se quitara la confirmación de los niños lamentablemente esto ha sucedido y no por la prescripción canónica porque la prescripción canónica supone que se puede seguir confirmando a los niños pequeños más bien vamos a una pausa comercial y enseguida estamos con ustedes ley aplicada dios soberano sin pecar te adora toda tu creación tres noches de alabanza y sanación con horacio trujillo los días 22 23 y 24 tres noches de liberación y sanación si usted siente que le hicieron brujería hechicería amarres venga para que sepan los efectos que tienen la limpia los anuletos y toda esa cosa que hace daño pues si usted participó o le hicieron venga porque va a haber liberación para toda la comunidad 22 23 y 24 de octubre en la parroquia nuestra señora de la encarnación la entrada es gratuita informes al 622 89 62 tres noches de liberación y sanación 22 23 y 24 de octubre es inadmisible la afirmación de que el DIU no es abortivo cuando las mismas revistas especializadas y hasta la organización mundial de la salud en sus informes al respecto así lo reconocen explícitamente tanto es así que mientras fue ilegal el aborto fue prohibida su comercialización e implantación en los mismos Estados Unidos ¿cómo puede pretender este mundo el respeto de los derechos humanos si se excluye a los no nacidos de su aplicación? si me dejaron vivir yo elijo la vida coinonía radio levantando la voz para evangelizar ley aplicada estamos de regreso aclara tus dudas comunícate al teléfono 622-8962 en Tijuana y 866-228-4305 desde Estados Unidos continuamos en ley aplicada ley aplicada ley aplicada recordemos que España estuvo 8 siglos dominada por los moros algo debió de haberles se les pegado ¿verdad? y orientales que venían son del islam pero que de todas maneras en estos ritos de oriente ahorita el papa acaba de tener una reunión en Líbano para todos los cristianos orientales ¿verdad? que están presentes en Medio Oriente y en Oriente como son los países Irak Irán todo el Medio Oriente Líbano Siria que ahora está en guerra ¿verdad? no digamos Palestina en fin y lógicamente entre ellos está la confirmación que fue aceptada desde muy antiguo desde los concilios de Toledo tal vez como allá por los años 690 600 y por consiguiente esto pasó a América ya Fray Toribio de Benavente uno de los franciscanos de los dos franciscanos ya venía con la facultad de poder confirmar ¿verdad? porque no se preveía que hubiera obispos en mucho tiempo los obispos llegaron posteriormente ellos llegaron en 24 ya Fray Juan de Sumárraga electo no era todavía obispo en el año 31 fue ordenado obispo posteriormente y entonces ya venían con esas facultades de confirmar a todos los niños y por mucho tiempo se decía visita de obispo porque llegaba el obispo a mí me cuentan aquí en Baja California que el señor Galindo ¿verdad? todos estos pueblos del sur ¿verdad? que iba y juntaba a toda la gente que viviera por ahí para las confirmaciones ¿verdad? ahora se piensa que se ha ganado porque se hace con mayor pues conciencia de las personas pero no hace más si el ambiente no es suficientemente cristiano ¿verdad? entonces yo pienso que hemos perdido muchos así lo han notado gente notable en el campo del derecho y de la pastoral que hemos perdido el haber dejado de confirmar a los niños desde la edad más tierra y la primera comunión también era de pequeños yo quiero bueno con San Pío X todavía hay muchos párrocos que se resisten no sé por qué basta con leer los documentos de la iglesia y los cánones yo hice mi primera comunión antes de ir a la escuela antes de ir a la escuela ¿verdad? ¿por qué? porque así los papás lo traían muy dentro recuerden ustedes que yo soy de la época de Cárdenas todavía con muchísimas restricciones para la iglesia no había escuelas particulares por lo menos en el Distrito Federal ¿verdad? las únicas que quedaron y a la cual yo tuve ocasión de asistir en mi primaria fueron las escuelas para las embajadas ¿verdad? la embajada de Francia la embajada de Estados Unidos la embajada y que entonces tenían una escuela laica evidentemente porque si no no tenía validez oficial pero por lo menos una escuela particular ¿verdad? yo asistí a la escuela de la embajada de Francia por eso más o menos dominé el francés todavía lo alcanzo a leer a escribir a oír a entender en fin ¿verdad? suficientemente pero esto indica que no había escuelas religiosas ya después llegaron comenzó ya con don Manuel Avila Camacho el que hubiera de nuevo las escuelas religiosas a veces todavía que había que ir a hacer el examen a la universidad ¿verdad? tenían que ir a hacer los exámenes no se presentaban en la escuela sino en la Secretaría de Educación etcétera ¿vale? hasta que ya se dejó más o menos que hubo escuelas católicas ¿verdad? yo ya en sexto de primaria asistí por vez primera al Instituto México ¿verdad? ya por los años cerca de 49 50 entonces sin embargo yo hice mi primera comunión a la edad tempranísima antes de aprender a leer yo entré a leer digo aprendí fui a la escuela en el año 45 todavía estaba la guerra ¿verdad? la guerra 45 nosotros hicimos una colecta para los niños pobres de la guerra ¿verdad? entré el peso valía 3 pesos 3 pesos 3 y algo y entonces juntamos los niños en todo el año 240 pesos 80 dólares para enviar a los niños de la guerra lo recuerdo perfectamente estando yo el primero de primaria y yo hice mi mi primera comunión el 15 de diciembre de 1944 antes de entrar a la escuela todavía digo yo siendo analfabeto aunque sabía leer más o menos porque tus papás te enseñaban para escribirle a los reyes para escribir cartas sencillas con letras de molde sabías leer y escribir tus papás te formaban mi mamá me enseñó el catecismo que había dado catecismo muchas veces y por consiguiente hice mi primera comunión a esa edad y se lo agradezco a mis padres porque si aún así soy tan deficiente y haber estado después en una escuela católica antes que había clase de religión diaria como ahora las escuelas maristas no ahora que tiene una clase de religión por ahí de vez en cuando a la semana abiertamente el catecismo la catequesis pues imaginemos ahora en que los muchachos no tiene nada el papa acaba de decir yo no he visto su frase pero eso lo dijeron en la televisión apenas ayer que el papa se quejó que los católicos de hoy no saben ni el credo pero ni el padre nuestro siquiera ni quiera estamos en una ignorancia religiosa terrible que nos ha quedado un barniz nada más de cultura religiosa por eso yo les digo y les vuelvo a insistir a los párrocos y a todo mundo que el que sabe el catecismo de Ripalda es un teólogo el catecismo de Ripalda está hecho para analfabetos para aprender de memoria y el que se sabe ese catecismo verdaderamente es un verdadero teólogo no necesita más elaboración sencilla de la vida cristiana yo no he encontrado ningún texto de teología y he sido profesor de teología que explique también por ejemplo el misterio de la santísima trinidad que en el catecismo de Ripalda yo no lo he encontrado verdad cosa que a veces no es fácil explicar ni a un seminarista ni un sacerdote entonces volvamos al catecismo lo ha dicho la iglesia una y otra vez de memoria como es posible como es mentira que el Corán se lo aprenden de memoria así como la Biblia verdad desde niños los islámicos por eso los islámicos son inconvertibles tienen una buena base religiosa y además oran cinco veces al día cumplen con aquello que hacen en cambio nosotros queridos hermanos es un hemos quedado por ahí dice algún algún racionalista Charles Guinevere del siglo pasado un rabioso racionalista que Occidente nunca ha sido cristiano porque si dice ay pues si el pensamiento cristiano Jesucristo si piensa bonito pero no ha hecho nada nunca más por tener una estructura cristiana verdad en cambio los países orientales es otra cosa van unidas las dos cosas los hebreos los islámicos tienen una unión profunda entre su fe y su creencia y su manera de vivir sobre todo los islámicos verdad en cambio nosotros por eso es que aquí acampea todo el vicio verdad porque si sabemos que está prohibido pero no hacemos un ápice para quitar estas lacras no hay una voluntad política de un cambio realmente en la sociedad así lo decimos en todos los campos éticos de cuando acá la prostitución es una una profesión en que puede vivir una persona una manera honesta de vivir como decía la constitución que tenga una manera honesta de vivir verdad al rato ahora porque quieren legalizar la droga verdad este ya va entonces va a ser una manera honesta de vivir y hay que distinguir entre una manera tolerable y una manera honesta verdad no se le puede la misma categoría al que trabaja de verdad en una cosa honesta no digamos en una cosa de beneficio para toda la humanidad que el que vive de una manera de las heces de la de la humanidad verdad y esto tenemos que distinguirlo hoy mañana y siempre entonces eso le ha pasado occidente no ha tenido voluntad política por eso ha perdido su cristianismo ha perdido su cristianismo sus raíces cristianas están a punto de perderse como es el papa lo ha manifestado tantas y tantas veces con el secularismo y con esta manera de tibia de vivir el papa acaba de decir un cristiano tibio jamás podrá convencer del evangelio si nosotros somos los cristianos tibios los cristianos mediocres de siempre nunca podremos predicar el evangelio ahora que estamos ahora en vísperas del domo verdad el domingo mundial de las misiones y hoy que sale en san lucas el envío de los 72 discípulos la mies es mucha pero los obreros pocos queridos hermanos nunca podremos convencer con el mediocre cristianismo que tenemos tanto en la parte particular como en las esferas sociales así es que es un buen momento queridos hermanos este año de la fe para revisar para cambiar verdad para hacer promover todas las cosas buenas de la vida y del evangelio y de todo lo demás verdad todo lo económico lo social pero de acuerdo a las normas de la justicia y de la caridad entonces si podremos construir el verdadero cristianismo un cristianismo tibio mediocre light como dicen por ahí pues no tiene sentido un cristianismo que de vez en cuando cumple que de vez en cuando oye la palabra de dios pero sin ninguna conexión con su vida pues nunca podrá ser un ejemplo para el mundo para convencer al mundo verdad San Juan tiene esta frase terrible para mí y para cualquier cristiano nosotros vivimos como vivió Jesús qué vergüenza queridos hermanos cuando uno dice yo vivo como vivió Jesús qué vergüenza porque no es cierto verdad qué vergüenza porque pues entonces sería nada más una falsedad lo que está diciendo el apóstol San Juan ojalá que nos convenzamos este año de la fe en vivir un cristianismo nuevo a la altura de lo que necesita la iglesia para nuestra salvación y para la del mundo entero un miembro activo de la iglesia es aquel que toma la responsabilidad los dones de la enseñanza y adoración al servicio de la iglesia que es familia de Dios gracias por haber compartido con nosotros en tu programa ley aplicada hasta la próxima emisión